Cuando a mí me llegó la comunicación de la Real Federación Andaluza de Fútbol de que había que ir a recoger el trofeo de campeón, yo lo primero que pensé fue en Edu, sinceramente os lo digo. No por nada, sino porque yo creo primero que es un trofeo que se recoge al mérito deportivo. Y la directiva no tiene mérito deportivo. El mérito deportivo es de los jugadores, del cuerpo técnico y del director deportivo. Entonces como homenaje prácticamente a Edu de la labor que ha hecho este año, de la que muchos no confiaban en él, y afortunadamente ha demostrado que sí teníamos que haber confiado en él desde el principio, como hizo la Junta Directiva, pues yo creo que hablando con la Junta Directiva, fuimos los que entre todos dijimos, pues qué mejor que vaya a recoger el trofeo, quien más se lo merece. Sin quitarle mérito a los jugadores, sin quitarle mérito al cuerpo técnico, pero en representación de ellos y en representación de todos los socios, era Edu el que tenía que recoger el trofeo, como así ha sido. Es un trofeo que evidentemente es fruto del trabajo desde el 2013, que empezó a trabajar y empezó a funcionar este club. Y bueno, me sentí muy orgulloso, fue un acto muy emotivo, muy bonito, la verdad. Y la verdad es que bueno, que eso significa que el club seguimos creciendo y seguimos haciendo historia. Y noté bastante respeto por parte de todas las personas de fútbol que había en la Real Federación Andaluza de Fútbol el sábado, y noté bastante respeto hacia nuestro club. Evidentemente me tuve de acordar de todas las personas que hacen posible este proyecto, y bueno, encabezado por el presidente don Rafael Coca, su Junta Directiva, y por supuesto también pues todos los empleados, voluntarios y jugadores, entrenadores, y sobre todo hoy se hincapié en lo más importante de este club, que es su afición. Y bueno, y recordar a todas las personas que han trabajado para este club, desde que se fundó el 28 de junio del 2013. Es un orgullo, porque después del tiempo que llevamos en la directiva, haber conseguido para el club el objetivo que nos pusimos por delante de poder ascender a categoría nacional. Y es un orgullo para nosotros, pero también es un orgullo haber contado con todas las directivas anteriores, las dos directivas anteriores, haber contado con todos los cuerpos técnicos anteriores, con todos los jugadores anteriores, que son los que han ido cimentando todo el bloque, hasta que hemos podido conseguir llegar a esta categoría, a través de haber conseguido una plantilla, como la que hizo nuestro director deportivo, Edu Villegas, nos ha costado mucho trabajo conseguirlo en este año, porque no ha sido fácil, a pesar de todos los logros que hemos llegado a conseguir, de todos los récords que hemos conseguido en esta categoría, de menos goleados, de más goleadores, hemos conseguido llevar invicto al equipo en casa, hemos estado mucho tiempo sin perder ningún punto, y eso es un orgullo para nosotros, pero ya lo digo, es un orgullo para nosotros y para todos los que anteriormente han estado aquí. Afortunadamente hemos conseguido la categoría nacional, que era lo que todos nos prometíamos y todo lo que queríamos conseguir. Yo creo que a partir de ahora, lo que nos queda es que los socios, como dueños de este club, apuesten por él y que cada vez podamos tener una masa social más grande para que podamos conseguir unos logros todavía mejores. En eso me quedo. Aquí se trabaja para ir por el Jerez, aquí trabajamos para intentar hacer un club grande, con humildad, con nuestros valores, y es verdad que el primer sueño un poco del jerezismo lo hemos conseguido, que era llegar a la ansiada tercera división, categoría nacional, pues estamos aquí, lo hemos conseguido, y además haciendo las cosas bien, porque es digno velojio todo el trabajo que se está haciendo, en todo el ámbito del club y en todas las áreas. Y a raíz de ahí, pues, no vamos a parar de trabajar para y por el Jerez, vamos a seguir siendo un club ejemplar, vamos a seguir dejándonos la vida por intentar hacer las cosas como la estamos haciendo, incluso incrementando y sumando, porque siempre tenemos que mejorar en todos los aspectos, pero obviamente yo como director deportivo me siento súper contento, súper feliz, y súper realizado, de todo lo que veo día a día en el club, en todas las áreas, y la verdad es que, bueno, cuando se hace las cosas con tanta humildad, con tanto valor y con tanta profesionalidad, entrega y pasión, creo que es sinónimo a éxito, y como tal, pues aquí estamos delante de la copa que ratifica como el campeón de división de Andalucía, y bueno, creo que ese es el camino a seguir. Somos conscientes de que lo más importante del club son los aficionados y socios, que son los dueños del club, sin ellos no sería posible absolutamente nada, y a ellos nos debemos, se debe el equipo, se debe la directiva, se debe la dirección deportiva, los voluntarios que forman parte de nosotros son personas que son aficionados y que por su amor al club se muestran voluntarios a ayudarnos en todo, o sea, lo primordial del club, la afición, los socios, que yo creo que sin ellos no sería posible esto, y agradecerle por supuesto su implicación. Piano, piano, pasito a pasito, no podemos decir, ser prepotente y decir, pues este año nos vamos a pasear por la categoría, no, no nos vamos a pasear por la categoría, ni por esta ni por ninguna, como hemos comprobado el año pasado. Soñar que el año que viene estemos aquí con el trofeo de campeón de la tercera, ojalá, pero que tenemos que ir piano, piano. Vamos a conseguir un equipo, como dice Mase Cosa, vamos a conseguir un grupo humano en el vestuario como el del año pasado, que era fantástico, que es lo primordial. Vamos a salir a divertirnos, que es lo primordial.